Con ustedes, información preliminar, es un operativo en curso en la zona de Paso Bravo, departamento de Concepción. Atención a esta información que nos está llegando, como les decíamos, es todo preliminar, pero se habla de que incautaron una aeronave con carga de drogas en una pista clandestina. Estas son las primeras imágenes. Hubo un enfrentamiento al momento del operativo y un personal de la Secretaría Nacional Antidroga, Senat, resultó herido, pero afortunadamente no reviste gravedad. Según los primeros reportes que estamos recibiendo desde la zona norte del país, es un lugar bastante alejado, por lo tanto la comunicación se hace también muy difícil, muy complicada, pero esto es lo primero que estamos recibiendo. En el fondo estamos viendo la aeronave que ya fue incautada con una importante carga de drogas. Hay que decir que el sitio ha sido habitualmente un lugar de pistas clandestinas, de grupos narcotraficantes. Es un parque natural, pero lamentablemente los delincuentes, los grupos criminales, lo utilizan para, digamos, aterrizar ahí con importantes cargas de drogas. Ya seguramente en los próximos minutos, en las próximas horas, estaremos complementando toda esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!